¿Qué tal gente motera? El día de hoy te voy a presentar una moto scooter que te va a permitir ahorrar mucho en combustible Además que tiene las prestaciones como Blue Core, el sistema Star Stop que lo vamos a ver más adelante Y si eso fuera poco por la compra de esta moto, te regalan el SWAT Así que quédate hasta el final y disfruta del video, nos fuimos El día de hoy me encuentro aquí con Joshua, Joshua buenas tardes Hola que tal, buenas tardes Con él vamos a ver este modelo que es la Cygnus Ray ZR de Yamaha Cuéntanos las características y las prestaciones de esta scooter Bueno mira, esta scooter de verdad es una scooter magnífica Es la mejor scooter que he manejado y eso que he tenido varios scooters Esta motocicleta ya viene con el tablero completamente digital Es un motor 125, pero eso sí, lo más recomendable de esta motocicleta es el ahorro que tiene Te consume aproximadamente 180 kilómetros por galón Ya, Joshua cuéntanos el tema del espacio Lo bueno de las scooters es que tú puedes llevar cosas siempre debajo del asiento Claro sí, podemos llevar cosas debajo del asiento, adelante también Tiene este sistema también para agarrar mochilas, bolsos, los que uno lleve Vamos a abrir el asiento, ahí está Ahí podemos poner nuestra mochila, nuestro casco jet, lo que querramos Aparte también le podemos adicionar como accesorio una parrilla con maleta Para llevar mucho más cosas Perfecto Joshua, y dime cuál es el rendimiento de esta moto por galón Aproximadamente es 180 kilómetros por galón Pero muchas personas dicen que rinde más todavía Así, pero un aproximado de 180 es increíblemente económica y ahorrativa, de verdad ¿Y con cuántos galones puedo tanquear este scooter? Es con un galón y cuarto aproximadamente Y también, ¿por qué rinde tanto? ¿Y por qué es real lo que digo? Cuenta con el sistema Star Stop, la motocicleta El sistema Star Stop, así como los vehículos, ¿no? Lo mantenemos encendido, aceleramos, la moto automáticamente se apaga Vuelves a acelerar y se prende de inmediato O sea, esta moto aparte que te consume poco También tiene este sistema que al momento en que tú detienes la moto El motor se apaga Y para encender el motor, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a acelerar Muchos de repente piensan, ¿no? Pero esto de estar prendiendo y apagando la moto cada rato Puede dañar la unidad Eso es mentira Porque esta motocicleta cuenta con un alternador y arrancador combinados No son electrónicos Al momento de acelerar, hace que prendan un segundo Este sistema que tiene Yamaha se llama One Push Veamos cómo prende, de manera inmediata Mira, si apretamos cualquiera de los frenos Y eso lo apretamos dos segundos Uno, dos Y ya está Soltamos Arrancó al toque Joshua, coméntame Esta moto, el motor es inyectado, es carburado Esta motocicleta viene con inyección electrónica Y gracias a eso también es el ahorro que tiene, ¿no? Como le digo Y le vuelvo a repetir, le voy a recalcar siempre 180 kilómetros por galón aproximado A ver, coméntame El tipo de panel que tiene acá en el tablero, ¿qué tipo es? Es un tablero completamente digital, ¿no? Acá te indica cuántos kilómetros por hora vas Las revoluciones La gasolina El odómetro Y lo podemos cambiar por el trim, ¿no? La medida de kilometraje que tú quieras medir ¿La iluminación en esta moto es LED total o es con halógena? No, viene con faros halógenos Pero la luz diurna viene con faro LED Así es Que da un aspecto completamente distinto A ver, las medidas de las llantas para las personas que no saben ¿Qué tamaño de aro tienen? Tiene aro 2 delantero y aro 10 posterior Mira, por aquí, por favor, para enfocarles un pequeño detalle también de la moto Cuenta con un sensor en la pata Es decir, es un tema de seguridad también Porque a muchos nos ha pasado Mira, yo bajo la pata y automáticamente la motocicleta se apaga Es cierto, o sea que es un sensor para seguridad, ¿no? Así es, mira, voy a intentar prender la moto No va a prender por nada, va a prender la motocicleta ¿Por qué? Normalmente cuando nosotros teníamos nuestras motos, ¿no? Arrancamos y subimos Y pensamos que hemos subido la pata Pero no es así ¿Y qué pasa cuando arrancas? Volteas y ¡uh! La moto se voltea Claro, es peligroso olvidarte de subir la pata Porque a veces uno está apurado también Arranca, gira en el sentido en que está la pata Y te hace una palanca y... Ah, así es Terminas en el suelo A muchos nos ha pasado por eso es que También vemos a moteros que están con la pata abajo Y le gritamos Tu pata, levanta Bueno, para evitar todo ese tema Yamaha ha optado por ponerle un sensor en las scooters Y más que todo en las scooters Porque las scooters son las que más nos olvidamos Perfecto Esta de acá tiene también el tema del arrancador a pedal, ¿no? Este es el arrancador a pedal Ah, en caso te quede sin batería También puedes arrancar con el pedal Así es Para hacer una moto inyectada y contar con pedal Es muy raro, la verdad Y es muy bueno también Porque como al ser automática No es como una mecánica que en segundo la puedes prender, ¿no? En segunda Esta motocicleta ya cuenta con esto Es inyectada y viene con doble arranque A botón y a encendida a pedal Mira, vamos a intentar Y de igual forma prende la motocicleta ¿Y si tengo la pata baja y hago el pedal, ¿prende o no? ¿Cómo? Baja la pata Se apaga la moto Ahora prenderla con el pedal No va a prender por nada Por nada El seguro del... Bueno, el sensor de la pata también incluye para el arranque eléctrico Y para mí para el arranque con el pedal O el arranque a patada Como lo conocemos muchos aquí en Perú Veo que la moto es muy bonita, es muy estética Las líneas son elegantes Cuéntame, y en el tema del peso ¿Hasta cuántos kilos puede cargar? Puede cargar hasta 180 kilos para carga normal 180 kilos que son dos personas de 90 kilos más o menos aproximadamente Así es, efectivamente Bien gente, vamos a ver más a detalle la moto A mí me gusta esta moto por lo general Ya cuenta con un tablero digital Donde vas a poder ver toda la información La velocidad, la gasolina Y toda la información Aparte tiene un panel muy simple Como se dan cuenta aquí tiene el arrancador Este es el sistema del... Del Star Stop Que ahorita lo vamos a probar para ver si es cierto Y aparte acá ya tienes el tema del claxon Las direccionales Luz alta, luz baja Los espejos Es una moto muy fácil de manejar Solamente necesitas acelerarlo justo Y frenar cuando es necesario Aparte también, si se dan cuenta El diseño es muy bonito, es muy elegante Esta moto la pueden encontrar en color azul En color negro Y también en color rojo Si ustedes tienen este detalle de acá Hermoso acá Esta luz siempre va a estar prendida Es como un estandarte Es la Y de Yamaha Siempre se va a ver Se ve espectacular Freno de disco en la parte delantera Atrás cuenta con una monosuspensión Tiene toda lo que es la iluminación atrás de frenos Direccionales Es una moto completa Y sobre todo, como mencionó Joshua Es una moto muy económica Porque tiene el rendimiento de hasta 180 kilómetros por galón Aparte, no hemos mencionado Que tiene también una tecnología Que es Blue Core Es una moto inyectada Joshua, coméntanos ¿De qué trata el Blue Core? El sistema de combustión Blue Core Que tiene las motocicletas Hacen que sea más eficiente Y contamine menos el medio ambiente Por eso es que los motores de Yamaha Son los más duraderos del mercado Y aparte de eso No solo eso cuenta esa motocicleta También tenemos lo que es el Vs Es un sistema de unión de frenos Que cuando frenas uno Automáticamente, parcialmente Se frena el otro Así es Un sistema de frenado muy seguro Todos los usuarios pueden decir Que frena muy bien esta motocicleta Gracias a eso Perfecto Entonces, en este freno Tú presionas solamente Uno en el manillar Y automáticamente Ambas ruedas se detienen Así es Parcialmente se detiene el otro Pero también apoya bastante En el frenado de emergencia Perfecto Me parece muy bien Ya pudimos ver Lo que son las prestaciones De este scooter Son muy buenas Empezando de que es una moto Muy económica En el tema del combustible Es una moto inyectada Tiene también el sistema Blue Core Que ayuda a mejorar El rendimiento del combustible Y también a cuidar El medio ambiente Tiene el tema de los frenos Vs Que frenas una sola vez Y automáticamente Ambas ruedas se detienen Tienen buena iluminación Tienen una pinta especial Ahora, dime ¿Esta moto Cuántos años de garantía O cómo es el tema de la garantía? La garantía que tiene esta motocicleta Estamos aplicando la garantía Extendida Yamaha Para estas motos 4 años o 40 mil kilómetros De garantía por esta motocicleta En cualquier desperfecto De fábrica que tenga 4 años o 40 mil kilómetros Es una muy buena garantía Para todos ustedes Y aparte también Que Yamaha es una moto confiable Es una máquina muy confiable Ahora, el precio de esta moto La motocicleta Está costando En 2.349 dólares 2.349 dólares Y te vas a llevar a casa Una muy buena máquina Con la garantía Con la calidad Y sobre todo ¿Con qué viene aparte De la placa y la tarjeta? Mira, tenemos promoción Por este mes A ojo Solo por este mes Tenemos la promoción Que te damos Los trámites de placa y tarjeta Tu casco certificado Tres mantenimientos Grátices Solo en mano de obra La garantía extendida Ya indicada Y lo mejor de todo Es que te vamos a regalar El SOAT Si vienes de parte De moteable Te llevas gratis Tu SOAT por este mes Ya sabes Si tú vienes de parte de moteable Y si yo vengo de parte de moteable Quiero mi signus Con el SOAT gratis Mi casco certificado Mis 4 años de garantía Te lo van a dar Ahora sí Vamos a probar la moto Vamos a ver El tema del star stop Vamos a ver qué tal se maneja En un circuito pequeño Como el de aquí Y si nos dan luz verde Nos vamos por allá Y es más Le devolvemos la moto el lunes Así que quédese ahí Comando estelar Llamando Comando estelar Responda ¿Por qué no me responde? ¡Mi nave! ¿Por qué no me responde? ¡Mi navegación! 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 ahora solamente presionas el freno y automáticamente la moto se apaga ahora para poder avanzar lo que hacemos es simplemente acelerar un poquito más frenamos y automáticamente la moto se apaga ahora para volver a encender la moto lo único que haces es acelerar mira para que digan que no hay trucos solamente aceleras vamos a ver que tiene también un scooter aparte de lo que hemos visto por ejemplo también tienes un espacio que nos han prestado la mochila para que vean ustedes que si puede llevar tu mochila o si tú vas a ir a algún lugar puede dejar tu mochila adentro y te vas aparte también puede llevar otra mochila más pero puedes poner aquí adelante algo que puedes hacer con las scooters es llevar carga adicional cosa que no puedes hacer en una moto normal y nos vamos a ir completos puede llevar cosas del mercado puede llevar cosas acá por ejemplo una mochila adicional carga de repente si lo utilizas para delivery o para llevar cosas una moto scooter te va a permitir llevar mucha más carga y aparte en la parte de atrás puedes adaptarle o puedes incluirle lo que es una maletera ya dependiendo de la calidad del tamaño que tú necesites aparte si tú piensas que se te va a caer las cosas para poder enganchar lo que es la mochila miren ahí está tiene este ganchito para que sea más seguro para que puedas poner repente una mochila un casco una cartera y no se te vaya a caer con facilidad aparte ya tenemos esto de acá que es para que te pueda ayudar en caso lleves de repente un poquito más de cargancha o algunas cositas más para que no se te digamos salga de la moto y puedes llevarlo con mayor comodidad aparte ya hemos visto el tema de los frenos miren como frena los frenos son muy precisos es una muy buena moto ahora si tú estás buscando tu primera moto es ideal para ti en el tema de ciudad porque con esta moto tú vas a poder maniobrar entre carros entre pistas y es mucho más ágil y liviana que cualquier otra moto aparte si estás buscando de repente una alternativa para poder hacer delivery con esta moto también lo vas a poder hacer ya que te permite llevar más carga y vas a ir mucho más cómodo otro de los beneficios que tú tienes al tener un scooter es que es 100% automática es decir lo único que tienes que hacer es acelerar y frenar no estás pensando que si es para arriba para abajo complicándote en el tema del embrague si tú quieres una moto sencilla de manejar esta es tu opción y ya sabes aprovecha que te viene con casco certificado de regalo y el SWAT gratis si vas por parte del canal y ya sabes si tú quieres saber más sobre esta moto aquí abajo en la descripción te estoy dejando un link donde dice cotizar scooters este es un link especial adicional también puedes acercarte a la tienda de yamaha en surquillo que está en república de panamá 43 44 eso es todo muchas gracias por ver este vídeo conmigo será hasta la próxima nos vemos chau chau